Bueno, yo ya estoy conmovida, así que no sé ustedes. Qué lindo inicio, qué lindas palabras. Estamos muy mimados desde que llegamos ayer a la ciudad. La verdad que después de las palabras de Gaby y las de Andrea, quiero decir que agradezco tremendamente a la Fundación poder estar acá de nuevo con ustedes, no es la primera vez que me invitan. La situación este año es otra porque estoy viralizada, que es una especie de infección, para la que no sé si ha salido el antibiótico, pero me tiene muy ocupada y preocupada. Bueno, es como que tengo que cuidar cada vez más la palabra porque todo se sube, ¿vieron? Y bueno, como bien decía Lacan, uno dice lo que el otro escucha. Y estamos complicados, pero bueno, si es así, estamos complicados. Voy a empezar con, ustedes saben que Lacan es un psicoanalista que marcó, estamos en un ámbito psicoanalítico acá, marcó historia y diciendo, haciendo una escritura bastante difícil, creo que es una escritura para pocos, ¿no? Pero de eso poco que uno aprendió del estudio lacaniano y hay cosas que a mí me marcaron de por vida y una de las frases de Lacan es, pobre de aquel que no articule o que no acomode su práctica a la subjetividad de la época, ¿no? Y yo quiero hablar de eso, de la subjetividad de la época, de los nuevos sujetos que están llegando al aula. En realidad, cuando uno tiene la edad que tengo, ha visto pasar muchos tipos de sujetos en el aula, 33 años de docencia. Pero yo siento que los cambios ahora, los veo, lo vi en mis hijos y los veo ahora en mis nietos y en mis pacientitos, son muy vertiginosos y muy rápidos. Y el otro siempre nos sorprende, pero hoy yo creo que estamos de sorpresa en sorpresa. Y nos han corrido del lugar del docente, del bla, 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 bla. Nada para estar todo el tiempo, ah, ¿no? Como si, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en las aulas? ¿Qué está pasando en las escuelas? Y es casi la resonancia de lo que viene pasando en las familias, en los distintos tipos de familias. Y cuando Lacan dice, subjetividad de la época, me tengo que situar en la posmodernidad, porque nos tocó vivir aquí, en la posmodernidad, en estos tiempos. Y la posmodernidad tiene, podríamos hacer un congreso de eso, ¿no? Pero yo voy a decir algunas cositas que me parece que llegan al aula de la posmodernidad. Algo que está llegando al aula es el borramiento de las diferencias, ¿no? Que es casi un mandato posmoderno. Es verdad que somos todos iguales en derechos, ¿no? Pero las diferencias están, existen. Y no da lo mismo ser niño que adolescente, no da lo mismo ser adolescente que adulto, no da lo mismo ser hijo que padre, ¿no? No da lo mismo lo público que lo privado. Sin embargo, hoy, al mejor estilo de Ixépolo, parece que está todo muy mezclado. Y nos encontramos con chicos que no tienen la menor idea de lo que es la autoridad. El respeto, la figura del adulto, nos tratan como si fueran iguales. Nos cuesta mucho el respeto en el aula, cuando antes venía, en mi época, abrochado el guardapolvo de un docente, ¿no? Eso hace que el docente, en algunas situaciones, dude mucho de su poder. Y la verdad que está bien en que lo dude, porque aprendimos con Hegel que el poder y el saber no es de nadie, circulan, ¿no? Y a veces el poder lo tiene el docente y a veces el poder lo tiene el alumno. Y cada vez que un docente sale llorando del aula, porque no puede dar clase, evidentemente, que el poder ahí lo tenía el alumno. Y cada vez que un alumno levanta la mano y nos sorprende con algo que investigó en internet o donde sea, con un conocimiento que el docente no tiene. Por ejemplo, pasó en un aula que un chiquito quiso contar todo lo que sabía sobre Júpiter y el docente lo único que sabía de Júpiter, como yo, era que un planeta, digamos, pero el chico sabía muchísimo más. Y tuve la suerte de encontrarse con un docente que sabe que el poder y el saber circulan y lo dejó hablar de Júpiter. Y en ese momento el docente estuvo en lugar de aprendiente, ¿no? Y el niño estuvo en lugar de enseñante. Cuando uno sabe que el poder y el saber circulan, tiene que pensar el aula de una manera distinta. Hoy estamos pidiendo aulas que rompan filas. Hoy estamos conscientes que los chicos no pueden pasar de las pantallas en el contraturno a las nucas de sus compañeros, a mirar nucas. Porque si de las pantallas pasan a las nucas, no se están mirando, no se están encontrando, no se están escuchando. Y me parece que trabajar en mesas con el trabajo cooperativo, en ese sentido, incluye la diversidad, la aloja, la enriquece. Y a veces digo esto en las escuelas, rompan filas, anímense, no esperen las políticas educativas, qué sé yo. Y me dicen, no podemos, las aulas son muy chiquitas, no nos da el espacio. Y ahí se me viene esa sensación de que la escuela nació para esperar, aunque en el discurso político la pongan siempre adelante y digan, todo hay que empezar por la educación. Pero si todavía tenemos aulas donde no podemos mover las sillas, estamos en problema, empezando desde la infraestructura, digamos. Habrá que ingeniárselas, ¿no? Habrá que ingeniárselas para que, no sé si todo el día, pero por momentos, fuera del aula, en el patio, en el salón de música, donde sea, los chicos puedan trabajar mirándose. Estoy así como preocupada por la caída de la mirada, ¿no? Porque la verdad que la mirada es el vehículo del amor. ¿O no? ¿Cuántas historias de amor empiezan en la mirada? ¿No saben cómo me miro, chicas? No me dijo nada, perdón. Y ya está, ya está. ¿Y cuántas veces el desamor se encuentra en la mirada? Cuando el otro todavía no te dijo, no te quiero más, sin embargo, ahí en esa mirada no hay nada, ¿no? Entonces, que nos estemos dejando de mirar en las confiterías, en los bares, en los restaurantes, en los aeropuertos, ¿no? Que nos estemos dejando de mirar nos deshumaniza. De verdad. Estamos teniendo menos encuentros humanos y yo no sé si eso es bueno, ¿no? Yo no sé si es bueno que nos saquemos selfies. Ustedes van a decir, está loca esta mujer. Odio las selfies. No solo porque salís más gorda, más fiera y más vieja, ¿no? Sino porque me parece de un yoísmo absoluto, ¿no? Yo sola me saco la foto. Yo no necesito del otro. Yo no le tengo que decir a él, ¿me sacás una foto? Que era un encuentro, ¿o no? Era un encuentro humano. No, yo sola. Yo sola puedo, yo sola puedo. Yo me muestro, me muestro, me subo, me subo. Tengo seguidores, ocho millones. ¿Qué es eso? Estamos como en una especie de individualismo y si la juntás a la rampolla que te dice que la mujer no necesita un hombre para tener placer, si ella vende unos aparatitos divinos. Entonces, es la apología de la soledad, del autorotismo, del autosatisfacción, del auto todo, ¿no? Es como, ¿para qué necesito el otro? Imagínense que los chicos se sienten en el aula diciendo, ¿para qué necesito el maestro? ¿Para qué? Sin internet está el conocimiento. Si yo quiero saber cuántos metros tiene el Everest, pongo Everest y ya está, que tengo que esperar la profe de geografía. Y los docentes sabemos que no tenemos el conocimiento de Google y de Wikipedia, que ninguna cabeza humana entra a ese conocimiento. Y que en ese sentido, este es otro, otra línea de la postmodernidad, ¿no? La caída del sentido de la escuela. Los chicos sienten que la escuela no es el lugar para ir a buscar el conocimiento, como era mi lugar en la escuela. O sea, cuando yo iba a la escuela, yo sabía que me iban a decir cosas que papá y mamá no sabían. Ahora están en Google, están en Wikipedia, están en internet, el conocimiento está en los servidores. Y esto ha movido el lugar del docente. Y a mí me parece que por suerte lo ha movido. Porque entonces ahora no hay que dar clases magistrales, expositivas, informativas, para que después los chicos las repitan en un cuestionario escrito y que mientras más se acerca lo que yo dije o lo que dijo el manual, mejor nota tendrá. Hoy las escuelas tienen que ser investigación pura, proyectos de investigación, en lo posible interdisciplinarios, donde la biología, la geografía y la historia se preguntan entre ellas y les hagan esas preguntas a los alumnos. En Córdoba hay un lugar, no sé si lo conocen, en la Laguna de Mar Chiquita, que por suerte está siendo muy aprovechada, porque tiene un hotel municipal donde se pueden alojar muchísimos chicos. Van tres días a hacer investigación interdisciplinaria, donde el lugar da para que la historia le pregunte a la biología. ¿Por qué se inundó todo y quedaron todas las casas bajo el agua? Y la biología le puede preguntar a la geografía por qué a pesar de eso tienen la mejor fauna y flora. La verdad que es un lugar impresionante para hacer investigación. Y los chicos vienen renovados. No solo porque ven que las cátedras no son islas, sino que se preguntan entre ellas y que hay una conexión entre las materias, sino por los tres días de convivencia. O alguien va a decir acá que a los chicos no les está costando convivir en el aula. Entonces, tres días de convivencia, fuera de papá y mamá, fuera de la casa, con un docente piola que armó una guía de investigación, los chicos vuelven renovados y creo que le van, con ese tipo de experiencias la escuela va adquiriendo otro sentido. Empecé con el borramiento de las diferencias. La caída de la autoridad y el crepúsculo del deber ser, dicen los psicoanalistas. ¿Dudaríamos que hay un caído de la autoridad y del deber ser? El imperativo postmoderno no es pasala bien, goza, ya, ya. El futuro no importa. Pásala, bien. ¿Caiga quién? Caiga. Bien. Ese imperativo postmoderno atenta contra la escuela. La escuela nunca fue yaísta, nunca fue ahorista. La escuela les decía, esto que vos crees que no te sirve, te va a servir ¿cuándo? En el futuro, más adelante. La escuela nació como el lugar donde la sociedad volcaba sus sueños. Y era futuro, ¿no? Ahora pensás que no te sirve, pero mañana. Y hoy parece que el mañana, ¿no? Está como devaluado. Todo tiene que ser hoy. Y en esa caída de la autoridad, caído a la autoridad del docente, que ya no viene con el respeto abrochado al guardapolvo, como antes, sino que se la tiene que ganar todos los días. ¿Y cómo se recupera la autoridad pedagógica? Es haciendo muchos cursos de capacitación, es sabiendo mucho, sí. Pero ¿y además qué? ¿Cómo hacen para los chicos, para confiar en que esa persona que está al frente, va a dejar una marca en su vida, va a dejar una huella en su vida? Y la verdad que es solo desde la vocación y la pasión. La pasión docente deja huellas, deja marcas. Es más, hay chicos que se enamoran de una asignatura, pero a través de la transferencia con el docente. No siempre eso tiene un buen resultado, ¿no? Porque a veces los chicos van a la universidad a estudiar filosofía, porque tienen transferencia con ese docente, y cuando llegan a la facultad se encuentran con la filosofía, no con el docente con el que están en transferencia. Eso ha pasado y le ha pasado a la cámara de mis hijos, pero yo prefiero que un docente los lleve a la filosofía, aunque después la dejen, ¿me siguen? Porque dejó una huella en torno al pensar, a que los chicos salgan del secundario y digan, nada, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿No te gustó algo? No. Pero nada te apasionó. No. Es doloroso, ¿no? Porque la sociedad les exige que elijan algo. Estudiar o trabajar. Acá va algo como en picuñado, no quiero. Y, ¿qué estudio si no me enamoré de nada? ¿Y dónde trabajo sin estudio? Es como una encrucijada fatal, ¿o no? Entonces, que un docente no deje marcas, huellas de búsqueda de verdad, de alegría de aprender, como decía Andrea, de hacerse buenas preguntas. ¿Qué está pasando hoy con la autoridad y con el deber ser? No pensemos en los chicos irrespetuosos, desobedientes, rebeldes, desafiantes, porque siempre hubo esos chicos. Aunque hoy el DSM les ponga un título Trastorno Oposicionista Desafiante. Siempre hubo. Y hay otro ahora que es Disrupción Desregulativa, algo así, del Estado de Ánimo. Algo así. No me sale bien, pero es algo así. Trastorno de desregulación disruptiva del Estado de Ánimo. Trastorno de desregulación, no lo puedo decir, Trastorno de desregulación disruptiva. ¿Qué es? ¿Que son bipolares? Ah, o sea que un día están bien, un día están mal. Mis hijos eran bipolares. Bueno. En esto de la caída de la autoridad, ¿qué tal si nos miramos? ¿Qué tal si nos escuchamos? ¿Qué tal si vemos qué referentes somos? Cuando le decíamos, llego a la anterior presidenta, le decimos gato a la actual, adelante de los chicos. Adelante de los chicos. ¿No? En una clara muestra de falta de respeto a la autoridad desde nosotros. Siempre digo que nos guste o no nos guste, por suerte tenemos el voto para elegir mejor. Pero podemos usar esos adjetivos, si queremos, en un grupo de amigos. Pero adelante de los chicos, adelante de los alumnos, de los hijos, de los nietos, tenemos una responsabilidad mayor, que es que entiendan que hay autoridad y que la autoridad se respeta. Bueno, estamos en franca dificultades, ¿no? En eso. Así que entre el borramiento de las diferencias, la crisis de autoridad y del deber ser, por el imperativo del goce postmoderno, pásala bien, pásala bien, pásala bien, ya, 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 ya. Caiga quien caiga. Le tenemos que sumar algo que duele, que es la adultización de la infancia. En este borramiento de las diferencias, estamos adultizando a los chicos. Borro las diferencias cuando los pongo a ver el noticiero conmigo y tienen seis añitos, ¿no? Y se tienen que enfrentar a lo peor, lo más siniestro y lo más perverso que muestran los noticieros. Hay pocas buenas noticias en los noticieros, ¿no? Y en poquitos minutos, un chico o un niño tiene que enfrentarse con secuestros, guerras, muertes, abusos, ¿no? Y ayúdenme, femicidios, toma de rehén, qué sé yo, guerras, sangre. Y hay gente que todavía hace apología de la verdad y dice, los chicos tienen que conocer la realidad de chiquitos. Y yo digo que no, que la realidad del mundo adulto les tiene que entrar, si queremos que sigan viviendo como niños un buen tiempo, les tiene que entrar un poquito filtrada, en dosis homeopáticas, diría, gotita, gotita. Y a lo mejor el filtro de papá, mamá y de ustedes docentes, más o menos como el papá de la vida es bella, ¿se acuerdan? Que en pleno holocausto trataba de mostrarle una realidad no tan dura a su hijo, ¿no? Bueno, hoy están las opiniones divididas. Hay gente que siente que los chicos tienen que saberlo todo desde muy chiquitos. Yo que veo el consultorio y que veo como los chicos impactados por las cuestiones de inseguridad viven con miedos, con fobias, que han vuelto a dormir todos juntos, tipo sanguchitos, porque todos tienen miedo, el papá, la mamá y los chicos. A veces tienen más miedo los papás que los chicos y se contagian los miedos. Entonces hay yo débiles, frágiles, chicos temerosos, tímidos, introvertidos. ¿Cómo nos los va a afectar? Sentir desde chiquititos que son más los malos que los buenos, ¿no? Yo de grande siento que somos más los buenos que los malos y eso me permite esperanzarme, soñar, seguir trabajando, amando, teniendo amigos, ¿no? Porque de verdad siento que son más los buenos que los malos. Pero desde tan chiquititos enfrentarlos con esto, ¿no? Que estén bajando lineamientos a nivel inicial de lo que pasó con Santiago Maldonado, ¿no? ¿Cómo puede entender un niño de cinco años eso? La verdad, ella tiene tiempo para distinguir que hay policías buenos y malos, pero en mi época mi papá me decía si te pasa algo en la calle llamó un policía. No me decía que había policías malos, después me enteré, ¿o no? Pero no son todos malos. Y me enteré que hay buenos y malos en todas las disciplinas y en todas las profesiones. Entonces, me parece que cuando son chicos hay que cuidarlos más. Me parece que se aparece la pregunta y que contestarla con la mayor neutralidad posible, pero no me parece que haya que desde tan chiquititos enfrentarlos con esta... ¿Por qué? Porque ¿qué es un niño, no? Habría que preguntarse. Bueno, en definitiva un niño no es un adulto, un niño no... le cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, un niño es casi todo puro principio de placer y el principio de realidad se lo vamos dando de a poquito y como cuesta introducirlo en el principio de la realidad, ¿no? Que es esto sí, esto no, acá sí, acá no, ahora sí, ahora no, ¿no? Es acomodarlos en el tiempo, en el espacio. ¿Cómo cuesta? Entonces, no sé, yo estoy bastante confundida con estos temas porque cada vez llegan chicos más tristes, más miedosos, más fóbicos a mi consultorio y cada vez tengo más preguntas de los padres. Liliana, dígame si usted lo ve feliz. Y a mí me parece mentira que los padres paguen una consulta para que alguien de afuera les diga si su hijo es feliz. No están pudiendo registrar, ¿no? La vida emocional de sus hijos, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿No? No me pasaba antes, hace 50 años que atiendo, no me pasaba que me vinieran padres a preguntarme eso o padres que me digan denme tips, dos o tres tips porque no lo estoy pudiendo manejar. Y yo les digo qué suerte, se manejan los autos. ¿No? ¿Y cuáles serían los dos o tres tips? ¿Para qué? ¿Y para que sea feliz? ¿Y qué sería ser feliz? Y que no sufra porque después la vida le va a dar un montón de sopapos. Entonces le dan, le dan, le dan, le dan, le dan, le dicen que sí, que sí, que sí, para que no sufra. Y realmente los van preparando para una vida que los va a sopapiar mal y que no van a tener ningún recurso para tolerar una frustración, ¿no? para aprender a esperar. Hoy la palabra espera, en la posmodernidad la palabra espera es una mala palabra, la palabra sufrimiento, ¿no? Es el imperativo del goce. La verdad que estamos complicados porque son como improntas sociales opuestas a lo que la escuela, a lo que la escuela intenta transmitir, la escuela que intenta transmitir. Seño, quiero ir al recreo, espera. ¿No? La palabra espera en la escuela está o no está. Y esto no me sirve, espera, te va a servir, vas a ver que te va a servir. Bien, borramiento de las diferencias, borramiento de la simetría educativa, adultización de la infancia, adolescentes sin proyecto de vida, adolescentes con vacío existencial, ir a la escuela sin encontrar el sentido. Creo que hoy la paradoja de la posmodernidad es que tenemos aulas cada vez más llenas de inscriptos y cada vez con menos alumnos. Cada vez tenemos más inscriptos en el aula, muchos chicos con el uniforme, la mochila, la carpeta, pero cada vez menos alumnos. Están ahí porque es obligatorio, por eso son inscriptos. Pero para que tengamos alumnos tienen que tener deseo de aprender. Y hoy el deseo de aprender está en pocos. Creo que lo que dijo Andrea de la imposibilidad freudiana de educar está cada vez más presente en el sentido que Freud nos decía siempre va a haber un resto no educable, siempre va a haber un resto que te va a decir que no a la matemática, a la lengua. Hoy es como es muy grande el resto, ¿no? Es como que muchos están diciendo que no. Muchos están diciendo que no. Yo creo que hoy los docentes tienen aulas tan complejas, usando la palabra de la fundación, donde a los que pasa una mosca y se van, a los voladores, a los pájaros del aula, se les sumaron los patos, que son los que cuando viene la prueba se les hace la laguna. ¿No? Entonces, entre pájaros, patos, jaimitos, muchos, ¿no? Muchísimos. Pájaros, patos, jaimitos, visitadores del baño, hiperactivos, violentos, impulsivos, irrespetuosos. Bueno, ahí hay que dar, ahí hay que convencerlos que la matemática, la lengua, las naturales, las sociales, ¿no? Son importantes para sus vidas. La verdad que cuando dicen hay que alojar la diversidad, digo, ¿y cuándo no hubo que alojarla? En mi escuela no sabían qué hacer con la diversidad, estoy hablando de 60 años atrás, ¿no? Entonces, ¿saben qué hicieron con la diversidad? Los dividieron en tres filas. Sagrado Corazón, Virgen María, Pelotón de los Torpes. Así alojaban la diversidad. Todavía no me acuerdo si era mejor estar en la Virgen María o en el Sagrado Corazón, pero como era un colegio de mujeres, capaz que era la Virgen María era la mejor, supongo. Gracias.